La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a través de un comunicado, señaló que los disturbios registrados del 3 al 13 de octubre pasado en nuestro país, tuvieron un alto costo humano. La diplomática pidió a todos los políticos ecuatorianos que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica. Según la diplomática, la discriminación contra los pueblos indígenas también debería ser objeto de preocupación y prioridad para el gobierno. La funcionaria pidió que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador durante las protestas.